Continúa el proceso contra la joven Keila, conocida como Lady Camaro, por el accidente que protagonizó en los arrancones clandestinos del circuito J.B. Cenza-Popan, en el que perdió la vida Gerardo. Hoy los padres de la víctima mortal y el tío de la joven se reunieron en una audiencia de mediación para llegar a un acuerdo sobre la reparación del daño. El contenido de la plática, y esto es por ley, es confidencial, entonces no se los puedo extender, pero aquí la idea del método alterno es si mediante pláticas de mediación se puede llegar a un punto en común entre los intereses de las partes para dar por terminar la controversia. Fue el pasado mes de septiembre que la joven Keila obtuvo su libertad tras ser modificada la medida preventiva que la mantuvo poco más de ocho meses en prisión. Nosotros interpusimos un recurso de apelación en contra de dicha resolución, ese recurso también continúa su proceso, pero lo que hace al procedimiento legal, este sí se suspende en lo que se terminan estas pláticas para saber si hubo un arreglo o no, si no hay un arreglo se continúa con el procedimiento, si hay un arreglo ahí se da por terminado. Entiendo que ahorita quedan nada más tres afectados. De acuerdo a la última audiencia de revisión de medidas cautelares, la familia de Keila ha reparado el daño a nueve de las víctimas. Fernanda Mejía, Azteca Noticias.